A ver, pues, güey, ¿cómo que no sabes manejar? ¿Cuántos años tienes? ¿12? 18, tío ¡Ah, su puta madre! ¿También te limpian la cola o qué? Oiga, tío, va a traerse la cerveza ¿Qué? Ah, no, perdón, deja, güey, la devuelvo Tengo que ser más responsable porque si no, pues, obviamente, imbécil ¿O qué? ¿Quieres que la tire? Pues, sí ¡Ay, güey, su puta madre! Eh, tío, póngase el cinto No seas puñetas, el cinto es para gente que no tiene confianza en su exterior detrás del volante y sabe antemano que van a chocar por los estúpidos que están ¡Apartame, pica! ¡Muevas a la verga! De seguro es vieja Tío, ¿cómo es misógino usted? Pues, tal vez no lo sería si las murras no manejaran con el culo ¡Clutch, mete clutch! Es automático, tío ¿Qué? Es automático ¿Qué? Que es automático Ah, que eres puto Estacionate ahí, tengo que hacer un mandado No mames, tío Eh, tío, esperes de llegar a la casa Sí, vas bien, vas bien Métete ahí Tío, no voy a caber Claro que cabes, güey, en paralelo No, tío, está bien chiquito el espacio Chiquita la tienes, cabrón, a huevo que cabes Que no, tío Si yo lo estaciono, ¿qué? Pues, no sé ¿Me pasas la cuenta del Crunchyroll? Tío, ni es mía Va, puede ser baboso Mira, pendejo, nomás tienes que checar bien los espejos Darles ese miedo y ya cuando ¡Sí! Le hablo a Vialidad, tío Sí, márcales Eh, tío, ¿qué hace? Diles que viste un central rojo chocar y largarse Y con placas en Nuevo León para que se oiga más creíble Valiendo, verga, cámbiame ¿Qué? Cámbiame de asiento, rápido Y eso es como que te están enseñando Tío, ¿pero qué si me pongo nervioso? Oh, que la madre Pues no que los gays eran buenos, ¿cuándo? Buen día, joven Nos acaban de informar que le pegaron un ca... ¡Ah, cabrón, Pitacio! ¿Qué pedo, mi Frankie? Con razón no le atocino ¿Qué andas haciendo, güey? Pues nada Aquí enseñándole este puñetazo a manejar, ¿verdad? Sí ¡Hable bien! ¡Simón! Eres un desmadre, Pitacio Oye, pues váyanse con cuidado Ahorita le echamos la culpa a uno con placa en Nuevo León ¡Arre, ya dijo, mi Frankie! ¡Qué gusto verte, cabrón! Ahí me se lo hace tu vieja ¡Claro, yo le digo! ¡Cuídese, compa! Pinche marrano culero ¿Qué? ¿Qué era tu amigo, tío? Era, pero luego se metió a la chota Y lo dejamos imitar a las pedas Nunca confíes en nadie, sobrino ¡En nadie! De hecho, tengo una frase, yo ¿Cuál es? No te digo ¡Pítale, pítale! No, tío ¡Tío! ¡Tío, ya, por favor! ¡Ay, ya, pues! ¿Cómo chingas? ¡Ah, mi mamá se rola, güey! ¡Le voy a subir! ¡Que le valga, verga, señora! ¡Pinche César es un desmadre! ¿Lo conoces, tío? ¡Claro, güey! El César y yo no la pasamos llevando serenata a morritas Y pisteando hasta que arnos ciego Pero, pues, al vato le gustó el dinero Y se hizo youtuber el puñetas ¿En serio? ¿Y luego qué pasó? Y, pues, el güey dijo que se quería tomar la música más en serio Y me robó todas mis canciones, el culero ¿Como la de Coco? ¡Ándale! De hecho, la de Coco está basada en mí ¡Wow! ¿Qué chido es platicar contigo, sobrino? Toma una chela Yo no tomo, tío ¡Ah, pinches mocosos malagradecidos! Yo no te voy a contar nada, puñetas ¡Eh, culero! Ponte ahí, tengo que hacer otro mandado Seis hojas y media después ¡No mames, tío! Ya es bien tarde Bueno, sobrino Espero hayas aprendido mucho, güey Tío, ni me enseñó nada ¿Cómo chingados? No, no te hagas amigo de la chota No seas puñetas Invierte en carros eléctricos Esa madre es el futuro, güey Tío, está medio pedo, ¿verdad? No, claro que no Estoy bien, pedo Ya vámonos a la casa ¿Qué, tío? ¡Ya! ¡Aaah! ¡Cambame asiento rápido! Le dice que... ¡Cambame asiento rápido! 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 ¡Gracias!